Agustín Omenti. Bueno, Agustín, se le da vuelta la página, ¿no? Y ahora pues se viene por compromiso en Portata de Potros. ¿Cómo está el grupo, Agustín, después de esta semana? Que ha sido un gasto complicado para ustedes. Bueno, buen día. Sí, sí, hay que dar vuelta la página rápido. Si bien fue un golpe muy duro, como lo dije cuando llegamos, hay que dar vuelta la página rápido. Tenemos un compromiso el día domingo, muy importante para lo que es la Liga Nacional. Así que, bueno, consiguiendo los tres puntos se alivia un poco esto que hemos pasado. Si bien, obviamente, nada lo va a superar, aliviamos un poco y ir en busca de la Liga Nacional. A lo interno, ¿qué se ha hablado? Tras este golpe de la Copa Centroamericana, ¿cómo lo han asimilado ustedes? No, ¿cómo lo es? Un golpe muy duro, pero que hay que salir adelante rápido porque esto es fútbol, es así. Tener un partido cada tres días, entonces hay que salir rápido de ese golpe duro y ir por los tres puntos a Blancho. La exigencia del equipo de Motagua, bueno, tu primera temporada con el equipo es grande. Por ejemplo, la gente, la incomodidad, creo que es normal, tras no lograr su objetivo, estar en la Copa de Campeones. Sí, obvio, obvio. Motagua es una institución muy grande y te lo hace saber todos los días, entonces hay que estar a tope en la institución. Es una exigencia grande, es lo que uno debe hacer con una institución cuando es una institución tan grande, tiene que estar a la exigencia y, bueno, hay que ir por más. ¿Qué les ha dicho el profe Videgani en estos días después de lo ocurrido en esa prisión? No, lo mismo que decimos todos, que es un golpe duro, que hay que salir adelante, hay que ir a buscar los tres puntos. Si bien nada va a aliviar ese golpe duro que sufrimos el día miércoles, ganando el domingo, damos un paso importante en la Liga Nacional, que es lo que nos queda y lo que vamos a ir a buscar. Ahora, a la afición, por ejemplo, ¿qué le puedes decir tú, Agustín, para que siga creyendo en el grupo? Creo que Motagua es un buen grupo, buenos jugadores. ¿Qué le puedes decir a la gente para que siga creyendo en usted? Primero que nada, pedirle disculpas, pedirle disculpas por lo del miércoles, porque obviamente no representamos a la institución como debíamos. Y después, que nos sigan acompañando, que nos sigan acompañando. Sé que es difícil, sé que como para nosotros también es un golpe muy duro, nadie quiere pasar por estos golpes. Pero bueno, que nos sigan acompañando, que vamos a dar lo mejor de nosotros para conseguir la Liga Nacional. ¿Partido especial para ti, Agustín, porque regresas a una ciudad donde eres muy querido, Lancho? ¿Cómo lo tomas tú esta partida contra Potros? Sí, sí, obviamente será un partido especial. Tengo muchos recuerdos muy lindos ahí en Potros. Pero bueno, ahora me toca defender la camisa de Motagua y obviamente esperemos conseguir los tres puntos. ¿Esperas el cariño de la gente? Sí, sí, la verdad que sí. Me fui muy bien de ahí. No fue muy bien en cuanto a lo grupal, así que esperemos que sí. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte, si anotas un gol, ¿qué tal? ¿Vas a celebrarlo? ¿O no lo celebrás? No, no, siempre con respeto. ¿Con respeto? Sí, respeto. Ok, correcto. Las opciones de Motagua en la Liga Nacional, ¿cómo lo ves? Olimpia, pues, ya ganador de las vueltas, el equipo más fuerte del torneo. ¿Cómo ves las opciones de Motagua, Agustín, para pelear realmente por el título? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que Olimpia ha demostrado el gran equipo que tiene, el gran entrenador que tiene. Pero bueno, la Liga Nacional te da la oportunidad de volver a enfrentártelo en una posible final. Entonces, nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando primero para ir en busca de la semifinal directa, de ese segundo lugar. Y después para prepararnos de cara a lo que viene en los partidos trascendentales. ¿Siente que ahora es más una obligación para Motagua pelear por ese título tras lo ocurrido en la Copa Centroamericana? ¿Crees que es más obligado? Yo creo que siempre fue una obligación. Creo que Motagua, como dije antes, es una situación muy grande y que siempre te obliga a pelear tanto por lo nacional como por lo internacional. Entonces, creo que siempre será una obligación ganar la Liga y meterse a la Copa de Campeones. No lo pudimos conseguir y bueno, ahora vamos por la Liga. Bueno, en la última, ¿qué crees que hay de preocuparse por el fútbol hondureño? Porque ningún equipo, pues ni Olimpia, ni Motagua, ni Potro, ni Real España pudieron meterse en la Copa Centroamericana, en la Copa de Campeones de Copacán. ¿Crees que es para preocuparnos o hay que tomarlo con calma esto? ¿Tú que estás adentro, cómo lo piensas? No, yo creo que no es para preocuparse. Creo que, obviamente, bueno, en el caso nuestro, como dije antes, un golpe muy duro, pero no creo que sea para preocuparse. Hay grandes equipos. Motagua hace seis meses le ganó a Pachuca. Entonces, creo que por ahí no sé si la palabra es suerte, no sé cuál es la palabra para definir esto, pero creo que no hay que hacerle un problema tan grande, mucho drama, sino que porque Motagua hace seis meses le ganó a Pachuca. Olimpia le metió cuatro Atlas acá en Honduras, fue campeón. Entonces, creo que no hay que darle tanto dramatismo. Sí, obviamente, es duro porque, obviamente, a todos nos hubiera gustado ver a Motagua, sobre todo en la Copa, tratando de ver a Messi acá en el país. Pero bueno, esto es fútbol y, bueno, a prepararse para lo que viene. Vamos a hablar con Jason Mejía. Bueno, Jason, ¿cómo está el grupo, Jason? Después de una semana, pues, complicada, ¿no? Por lo ocurrido en Costa Rica y, pues, ahora se viene Potros. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo lo han asimilado? ¿Cómo han sido estas horas? ¿Qué han estado ustedes? Bueno, bendito. La verdad que golpeado, ¿no? Sabemos que fue un golpe duro eso, ¿no? Y más de la manera de cómo perdimos, pero bueno, creo que esto es de seguir trabajando, ¿no? No toca nada más lamentarse, seguir trabajando, ponernos el joverón, ¿no? Y, bueno, asumiré ese partido el día de mañana, que va a ser un partido importante, ¿no? Y, bueno, y seguir sumando ahí en la tabla para así poder quedar con ese segundo lugar, ¿no? ¿Este golpe que revieron en la Copa Centroamericana, crees que puede llegar a final, de hecho, hasta aquí en adelante, en la etapa más importante de la Liga Nacional? No, eso ya pasó. Como te digo, al final creo que tenemos que ver en qué nos está fallando, ¿no? Al final, de local cumplimos con los partidos, ¿no? Pero bueno, ya de visita como que nos cuesta un poco más, pero bueno, esto es de seguir dando lo mejor, estar más unidos que nunca en este momento, ¿no? Y es así de la manera como vamos a sacar eso adelante. A la afición, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, ¿qué les puedes decir a ellos, por ejemplo, Jason? Para que entiendan lo ocurrido y para que se puedan creer en el equipo también, porque todavía no han terminado esto. Sí, claro que sigan confiando, ¿no? Al final eso pasa en cualquier lado, porque bueno, miras que en Europa, ¿no? Hay equipos que invierten tanto en una plantilla que al final el City, que nunca había ganado una Champions en su vida y lo terminaron consiguiendo, ¿no? Pero fue un proyecto que al final, o sea, de tantos años, ¿no? Pero bueno, eso entiendo a la afición, ¿no? Que estén molestos y eso es muy bueno, de igual manera, ¿no? Porque eso le hacen exigir mucho más a uno y como te digo, lo importante es estar más unidos que en estos momentos, ¿no? Que para este final del campeonato estemos más fuertes que nunca, ¿no? Y podemos sacar esto adelante. Además, Jason, esto es Motawa, ¿no? Sabemos que Motawa es una institución grande y que siempre se le va a exigir más, ¿no? Tú ahora que estás en Motawa, ¿cómo lo has vivido esto? Claro, claro, es la misma exigencia que cuando estaba en Real España, ¿no? Que siempre te van a exigir, ¿no? Sabemos todo el esfuerzo que hizo la directiva, ¿no? De casi más de 12 fichajes, ¿no? Pero bueno, al final esto no es de lamentarse, como te digo, esto es de seguir dándolo mejor, seguir trabajando, ¿no? Que es así que vamos a sacar esto adelante, ¿no? Y bueno, esperemos desde aquí en adelante las cosas que nos puedan dar para así poder estar en las instancias finales bien de la mejor manera, ¿no? Y bueno, esperemos poder recuperarnos de ese golpe duro que tuvimos allá, ¿no? Y bueno, eso creo que pasa a muchos equipos. Si no, mirar el caso de Estelida ahorita, que al final nadie creía en ellos, pero ha eliminado equipos que eran invencibles. Pero bueno, eso es de seguir creyendo en el proyecto que tenemos, ¿no? Y bueno, esperemos las cosas se sigan dando. Ahora, te pregunto a ti, ¿es de preocuparnos, Jason, el fútbol hondureño, que no logró meter a ningún equipo en la Copa de Campeones de CONCACAF, que siempre ha estado presente, al menos Jardín de Montagua, siempre ha estado presente? Y no estar ahora, por ejemplo, en ningún equipo hondureño, ¿crees que es de preocuparnos y ver, por ejemplo, al Estelida, que ahora llegó a la final? Sí, claro, como te digo, o sea, hay que ver en qué estamos fallando, ¿no? Bueno, la verdad que mi respeto a la Estelida, la manera como ha llegado, es un equipo que propone, que juega. Y bueno, si no, ahí están en las instancias finales ahorita, ¿no? Que van a pelear la primera final en su vida, ¿no? Y bueno, la verdad que tenemos que ver en qué estamos fallando, ¿no? Y bueno, tratar de trabajar en esas cosas, ¿no? Para así volver a recuperar y poder estar como esos equipos, ¿no? Que tienen ese proyecto de tres años, cuatro años, y ahí está el resultado de cada trabajo, ¿no? La última, para cerrar, ¿crees que Motagua está para pelear? Olimpia, pues ha sido el mejor equipo del torneo, ganó la vuelta, ya lo ocurrido con ustedes en la Copa Santa Americana, ¿crees que a Motagua le ajustará? ¿Crees que no se va a caer y que crees que es candidato a Motagua para el título realmente? ¿Crees que se puede? Claro, desde el primer día que llegamos acá, la directiva nos inculcó eso, ¿no? Que es de estar peleando allá arriba, y bueno, la verdad que felicitar a la Olimpia, de lo que está haciendo de igual manera, ¿no? Pero bueno, es lo bonito del fútbol, ¿no? Que te da revancha, ¿no? Y bueno, al final, si se te presenta una final, o sea, creo que todo jugador la quiere jugar, entonces vamos preparando para eso, ¿no? Y poder estar lo más fuerte que nunca en estos momentos, ¿no? Y primeramente, Dios, podamos llegar a esa final y, bueno, pelearla, ¿no? Como debe ser, ¿no? ¿Sería lindo la final de la Olimpia, Motagua? No, claro, sería bonito, no creo que todo jugador desea pelear una, jugar esa clase de partidos, ¿no? En lo personal que lo he vivido, estando en Real España, lastimosamente las dos las perdí, pero creo que es una bonita sensación no estar en una final, bueno, esperemos que Dios primero se nos pueda dar.